Esta gente, ¿qué hace acá? Están encerrados. Buscaba a la Master Ball para poder atrapar a cualquier tipo de polémico. Eso es lo que están haciendo en Sylph Pell, la Master Ball. Parece que están acá estos patas, quieren robárselas. Calcio. Para los huesos fuertes, Calcio. Aquí, nada, teletransportadores. Ahí al fondo hay teletransportadores. ¿Y está Gary? ¿Qué hace Gary acá? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Son todos bienvenidos a... Pokémon Rojo Fuego, el Super Gameplay. Narrado magistralmente por su servidor. ¡Qué del espíritu! Aguígana, se puede suscribir si quiere, ¿no? No cuesta nada, ¿no? Última vez, nos quedamos en Sylph, Sylph S.A. Así se llama, ¿no? Sylph. Donde teníamos que pasar por una especie de puzzle o puzzle dentro de este edificio que está bastante, pero bastante, ¿cómo decirle? Caótico, difícil. Estuve leyendo por ahí, en unos comentarios, que en la cuarta planta, no puedo usar el ascensor. Genial. ¿Para qué está haciendo? La vez pasada lo usé, ¿eh? Bueno, voy a ir caminando. En la cuarta planta está la llave magnética. Ahora, ¿cómo se saca la llave? No lo sé. Pero voy a ir a la cuarta planta y voy a investigar, ¿ya? Tengo que ir para el sur. Creo que hay un científico. La pelé con ellos, creo. El sur es abajo, ¿no? Pelé contigo. No es que sea muy inteligente provocar el Team Rocket. Eh, lo sé. Son muy, muy coléricos. Agarro acá, me mando a la 8. En la 8 no sé qué hago. ¿Qué pasa si vuelvo por el mismo, eh, por el mismo, por la misma plataforma? Ah, ya. No podía pasar, ¿se acuerdan? Llave magnética. Perfecto. Si tenían razón los, los super comentarios. Este pato no lo quiero pelear. Ya tengo la llave, por suerte. Y creo que con esto ya puedo abrir las puertas estas. Este, con las magnéticas también, ¿no? Ahora, ¿en qué piso estará el...? Abre la puerta, perfecto. Aquí hay algo. Vamos a agarrar. MT-01. Puño certero. No sé qué es eso, así que... Me da un poquito igual. Vamos a agarrar este... Piso 2. ¿Puedo abrir todas ya, no? Sí, creo que sí. Vamos a correr por acá. Vamos a abrir acá. Con esos no he peleado, así que fácil me van a retar. Hiper poción, perfecto. Disculpen. Un poquito mal de la... De la gripe, para variar. Sí, ¿cómo es posible que me haya visto de tan arriba? Disculpen, disculpen, disculpen. Y ahora sí. Parecen adorar de tus Pokémon, por supuesto. Y soy el mejor entrenador del mundo. Y ahora sí. El soldado tiene rocket me manda al Drowsy. A ver, vamos a ver qué tipo vamos a pelear. ¿Qué hice? La podéis pelear. Vamos a pelear. Vamos a meterle el Psíquico, ¿ya? Creo que el Psíquico le hace bastante daño. Ah, genial. Él es mi pre-evolución, ¿no? Tampoco es que le haya mucho, mucho daño. ¿Fallaste? Qué pena. Ahí me voy. Vamos a acabar con él. No le hace ningún... Ningún... Crítico. Su nivel es muy bajo. Excelente. ¿Qué más tienes? Puntos de experiencia. Perfecto. Y sigue Grimer. Sí, voy a traer otra. Voy a traerme... A Chuck Norrie. Chuck Norrie tiene ahí un... Me parece que con el... El Hidropulso le puede reventar. Esto pasó con... Con Koga, ¿se acuerdan? Tenía también un... Un Mook ahí bien... Macho. No, no voy a cambiar. Es lucha, pero es pre-evolución, así que... Adiós. Ah, era para hacer Hidropulso también, ¿no? Estoy mal con la Tala de Tipos, ¿no? Este... Me acabo de dar cuenta que... Estoy recontra mal con la Tala de Tipos. Tengo que... Leerme un poquito más esa tabla. Y lo haré, y lo haré. ¡Buah! No llores, no llores. Calma, calma. Calma, brother. Así es la vida. Puedes salirte de ahí. Quiero pasar. Hoy no puede ser que se haya metido en... Ah, ya no se ha metido. Qué suerte. Hay una niña. ¿Qué es esa niña acá? ¿Qué pasa? Tiene escala de cansancio. Deberías echar de una... Ah, perfecto. O sea que sí hay donde descansar. Interesante, ¿no? Muy interesante. Abrimos la puerta. Voltea. No voltea. Ah, sí, no me hizo caña. No me hizo daño. Qué suerte. Abrimos la puerta. Nosotros podemos salir todo, ¿ya? Voltea. Excelente. Y aquí hay... No hay nada. Voy a ir por el transportador, ¿ya? Quiero ver a dónde puedo ir con estos tres transportadores. Volví, ¿no? ¿Qué pasa si voy hasta el nivel más alto? Ahora voy a ir a lo más alto, ¿eh? Como ya tengo la llave. Sí que hay ítems, pero... Ah, ya, ya abajo hay alguien. No puedo ir por acá. Ah, debe ser por un teletransportador seguramente en el 9. Bueno, no se salen en el 9, pero en alguno de estos. Si yo recuerdo, ya peleaba aquí, así que... Vamos a ir por acá. Por aquí puede ser. No vi en qué piso estaba. Vamos a abrir esto para agarrar esa pokeball. Montón de ítems. Cura total. Bueno, sí, sirve. Cuerda huida. Ni tanto. ¿Qué más? Max Revivir. Ah, perfecto. Como no es un loke, sí me sirven un montón los revivirios. ¿Y este pata? ¿Acaso no ves que me estoy escondiendo? Ok, pero... Ah, ya, verdad que están... Están como que secuestrados, ¿no? Vuelve ese, ¿no? Fui al 9. Quiero ir al 10. Volví al 3. ¿Y este dónde me lleva? Eso es lo malo de esta... De estos pasos que te ponen a... Te ponen a gozar. No, te ponen a... A dar vueltas y vueltas. Voy a volver al 9. Toma, a ver si he tomado. Este no he tomado, creo. No sé. Este es el de abajo, puede ser. O bueno, a lo mejor ninguno tampoco, ¿no? Tampoco creas que va a ser alguno de esos. Puede ser que ninguno sea también y... Voy a tomar el último y si no me voy al 8, ¿eh? Este sí me falta, ¿no? ¿Es? No es. Voy al 8, ¿eh? Caballero, hay que buscar así la manera porque si no... Lo bueno es que tengo zapatillas y paro corriendo, ¿no? El 4, no, el 4 no quiero ir. No hay nada más en el 8. No hay nada más en el 8. Vamos al 7, entonces. Rápido, rápido, Peter, rápido. No hay mucho tiempo. Vamos, apúrate. Por acá, cuidado. Permiso, señor. Atene a ti no te abierto. Vamos a abrir este pequeño teletransportador. Voy al 7. Genial. Siempre hay pelea por ahí, ¿no? Nos está dando muchos problemas. Soy el protagonista, tengo que darle problemas a los malos, obviamente, ¿no? Obvia. Obviamente. Grimer. Pascual. Bonito nombre, ¿eh? Pascual. No creo que el psíquico lo mate, pero voy a tratar, ¿eh? debería traer a a Chuck Norris como les digo tengo bastante problemas con las tolas de tipos así que Electrode me la juego ya aunque no mejor saben que no me la juego si eléctrico le gana agua pero es que ya Blastoise tiene otra naturaleza por ser tercera evolución otro level esos electrode dan miedo porque creo que revienta Electrode no murió quedó un PS en serio que quedó un PS oye que te pasa Electro no puedes quedarte un PS subí nivel excelente adiós Pascual has perdido Pascual acepta tu derrota puedo subir por aquí a ver volví al 7 por aquí regreso al 1 vuelve al 1 estoy estresándome un poco se nota se nota mi estrés no no mejor que no se note porque quiero ser todo paz y amor a ver por acá puedo entrar por aquí al 1 no seas malo pero como voy a volver al 1 acá hay otra llave vamos a ver excelente vamos al 5 el 5 es puro rehen vamos a ver vamos a ver esto por lo menos estamos obteniendo todos los ítems así que tampoco es tan malo más PS no sé qué es eso especial X tampoco sé qué es eso como me he perdido con los con los ítems como con todo vale a bien Peter volví al 3 ja volví al 9 si pero yo no quiero ir al 9 quiero ir al 10 como llego al 10 como llego al 10 es un poco estresante un poco muy estresante voy a bajar una magia he pierdo todas las puertas es la pregunta creo que no pero la mayoría sí tomé esto si he tomado este no no vuelvo acá ese de arriba también lo tomé no vuelvo al 1 no quiero ir al 1 voy a ir al 6 he tomado este he tomado este y este también lo tomé ¿a dónde voy? vuelvo al 1 voy a volver al 6 voy a bajar por la escalerita muy rápido voy 10 minutos paseando es increíble pero que como voy al 6 va por allá ay no había peleado con él parece que no ¿quién eres? equipo rocket a luchar contra el soldado team rocket raticate oh pero que fuerte que fortaleza tan tan extrema la de tu raticate es impresionante señor impresionarte sigo para ti y para toda tu familia oh que poderoso que eres adiós si es gané gané un level más por supuesto señor soy el el super super himno arbok intimidación bueno intimida no intimida a ver si intimida eso es lo bueno de arbok que tiene la intimidación y me baja bastantes estatus excelente pero igual no podrás contra el poder de himno algo más golbat ese golbat si puede molestar así que que venga el el decapitador el conquistador el más fuerte de los fuertes chacnorri san chacnorri san hidropulso para todos es lo bueno es lo bueno de chacnorri ya fue oh tantos pokémon tienes este cholo tantos este también que sea el equipo robo que decían ustedes muy fuertes y todo pero no te pases creo que le gano de uno si le gano de uno ahora me manda un wishing a ver ah no le gane no eres tan valiente ok lo dice después de que le gane voy a bajar al sexto nivel ya y en el sexto voy a averiguar que pasa bingo la llave jaja jiji acá hay una mt08 corpulencia no sé que es eso llave magnética voy a pelear con el pata sabía que nos invade no serás tú ok si soy yo soldado team rocket sansu a ver con sansu creo que si adiós señor adiós no vi que mando no lo leí a sandlash otro level pero creo que también creo que si a ver si no sabía y se hizo crítico todavía guardate los críticos para los boss fight adiós vale he perdido claro que perdiste porque estás contra el mejor voy a entrar aquí el 4 el 4 el 4 y el 5 diálogo no ya he abierto todo no aquí me falta el 6 no a ver el 6 creo que en el 6 acá diálogo jaja en el 6 no he peleado todavía que tenemos que tenemos por aquí tienes a mi cholo a mi al mad power a mi raticate igual no psíquico hice destello por qué hice destello pequeño pequeños lapsos disculparán psíquico se están acabando los psíquicos no me bajas nada de raticate de 26 no seas malo vuelvete por donde viniste raticate esta era aquí en el choc no arriba no estoy usando el trigo porque son muy fuertes pero estás usando la pantalla no yo los voy a guardar para para lo que sigue hidropulso para ti y adiós goldbat justo lo que esperaba que traje las goldbat y le lanzo el hidropulsazo y adiós no más ratata bueno ratata pues era ratata ratatata adiós ratata disculpame ratoncito del bien pero fuiste que vas a decir luces fuera luces fuera ah ya va a apagar las luces no se que significa eso pero apagalas esta gente que hace acá están encerrados buscaba la master ball para poder atrapar cualquier tipo de problema eso es lo que están haciendo en Sylph de las master ball parece que están acá estos patas quieren robárselas calcio para los huesos fuertes calcio aquí nada teletransportadores allá al fondo hay teletransportadores y está Gary ¿qué hace Gary acá? hay algo que se me ha ido soy uno de los cuatro hermanos Rocket los hermanos Rocket no sabía eso no pelearemos con los hermanos Rocket tiene un Q-on un Q-on un San Q-on no ¿por qué puse cambiar de equipo? puede ser muy Q-on pero no le ganas a mi psíquico chulo ¿otro Q-on? bueno será igual solo tiene dos Pokémon solo tiene dos Q-on así que ahora que lo pienso es el único soldado que tiene Q-on deben ser especiales estos patas bueno eran especiales soldado tiene Rocket hermanos he perdido seguro los demás también los tengo que enfrentar más que seguro ¿por aquí a dónde voy? pero he visto a Gary ¿y cómo llevo a Gary? ¿está en el tercer piso? no recuerdo creo que sí ¿por qué? no, no a ver esa Pokéball Tormento MT-41 lo bueno es que nos estamos llenando de MT-41 estamos agarrando bastantes items por lo menos si algo se le puede salvar al estar dando tantas vueltas creo que es eso piso 9 volví del piso 9 para variar piso 3 en el piso 6 era ¿no? voy a usar los transportadores al azar ya piso 1 he entrado aquí que loco que en el piso 1 esté ¿no? piso 2 plop voy a ver el piso 1 a ver si hay algo creo que por acá debe haber algo más ¿no he peleado contigo? me he peleado en el piso 2 no puedo creerlo aquí no pueden entrar los niños yo no soy un niño señor yo soy un entrenador vamos 17 minutos de video no puedo creerlo ¿tanto vamos? estoy dando bastantes vueltas ¿no? es un poco estresante la verdad pero antes es el segundo hermano creo porque también tiene Qubons no tenía ¿cuántos tienes tú? tú debes tener un Maroword supongo a ver se cayó una olla el último psíquico y traeré a Chernorri porque ahí no tiene más muy fuerte sí soy fuerte así soy yo y no hay nadie va a querer pelear no peleo a ver y este allá arriba hay más teletransportadores y no he ido a ver ya estuve aquí vamos al piso 2 entonces he dado a los del 1 no he dado a los del 2 no le he dado todavía a todos vamos al 2 ya es una hipótesis tampoco es que sea caramba ahora sí si te metes el ascensor no quiero ascensor porque no funciona ya aquí hay llaves o no hay llaves no cuidado por acá no he peleado aquí no nos molestes más creo que es mi última pelea porque ya son 20 minutos y y me cansé de dar vueltas sí sabía que Silvio iba a ser así de entretenido me acabo de olvidar que ya no tenía confusión le da no es tan bueno me va a bajar la precisión o no la defensa cambiamos de Pokémon porque la verdad es que me estresa estar peleando con bien hecho Dumbo ven aquí tú puedes Chagnorri a ver Chagnorri el potente Chagnorri contra Hidropulso adiós subí a nivel ah no Dumbo subí a nivel perfecto Hypno qué bueno que es Hypno porque el otro Hypno no lo hubiese ganado tiene tres Pokémon así que le falta nomás ese Hypno tiene una cara de loco Hypno es el Pokémon el Pokémon Darkness ¿no? el Pokémon que supuestamente se roba a los niños creo ¿no? ¿se acuerdan? hay un creepypasta de eso qué miedo la verdad adiós y Raticate para terminar la tanda mándale al pobre al gordito Mickey Mouse adiós Raticate listo al gordito Muelón te gané me rindo sí ríndete porque estás sin nada chulo eso quiere decir que no he entrado aquí no al dos no quiero ir porque ya fui al dos voy del dos al dos loquísimo esto ¿no? justo justo llego cuando va a acabar el video porque como les digo ya voy 20 minutos voy a dejarlo por acá sí la próxima caramba no te vayas pepita la próxima entramos donde donde el señor Gary Silvio que le he puesto ¿no? con el señor Silvio Gary y lo reventamos porque creo que después ya viene el el Giovanni el Giovanni habla bien Peter viene nuestro querido amigo Giovanni sí voy a dejarlo por acá si les ha gustado el video que sé que les ha encantado y bueno y todo eso suscríbanse denle like y todo lo que pueden ver aquí y bueno síganme en las redes ahí para estar conversando por mi parte ha sido todo si han llegado hasta aquí les agradezco demasiado cuídense mucho adiós chau 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 ¡Gracias!